Hola, bienvenidos a este tutorial de Google Sheets. Hoy vamos a resolver una duda súper común. ¿Cómo sumar una columna o fila de números de forma rápida y fácil? Si alguna vez te has preguntado cómo hacerlo sin complicarte, este video es para ti. Sabemos que a veces trabajar con hojas de cálculo puede parecer un poco intimidante, pero te prometo que esto es más sencillo de lo que imaginas. Vamos a verlo paso a paso. Después de este video, no solo sabrás cómo sumar datos como un pro, sino que ahorrarás tiempo cada vez que uses Google Sheets. Empecemos. La forma más básica de sumar es escribir directamente las celdas. Por ejemplo, si tienes números en A1, A2 y A3, puedes escribir A1 más A2 más A3 en otra celda. Fácil, ¿verdad? Pero imagina que tienes 100 números. O más. ¿Vas a escribir todo eso? Claro que no. Aquí es donde entra la magia de Google Sheets. Te presento a la función suma, el truco más fácil y poderoso para sumar datos sin complicaciones. Supongamos que tienes números en la columna A. Desde la celda A1 hasta A10. ¿Qué hacemos? 1. Selecciona la celda donde quieres el resultado. 2. Escribe igual suma paréntesis. A1, dos puntos, a 10 paréntesis y presiona Enter. Y listo. La hoja hace el trabajo por ti, sumando todos los valores del rango. A1, dos puntos, a 10 significa desde A1 hasta A10. Después de eso puedes cambiar los números según lo que necesites sumar. Es así de flexible. Ahora, si tus datos están en fila no te preocupes. La función suma también funciona para eso. Por ejemplo, si tienes números en B1, C1 y D1, solo escribe igual suma paréntesis B1, dos puntos, D1, paréntesis y presiona Enter. Así de fácil. Y aquí va un tip. Puedes combinar columnas y filas en tus sumas. Solo necesitas ajustar el rango. ¿No quieres escribir? No te preocupes. Google Sheets tiene un botón mágico llamado Autosuma. Selecciona los datos, haz clic en el ícono sumatoria en la barra de herramientas y elige suma. ¡Pum! El resultado aparece automáticamente. ¿Ves? Sumar en Google Sheets es rápido, fácil y hasta divertido. Hoy aprendimos tres formas. Manual, con la fórmula suma y usando el botón Autosuma. Ya tienes las herramientas. Ahora te toca practicarlo con tus propios datos. Pronto serás un experto organizando tus hojas de cálculo. Si este tutorial te ayudó, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué más te gustaría aprender sobre Google Sheets.